Luis Gerardo Robleto del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción compartió su apreciación sobre el manejo de la información de los gobiernos de cara a la crisis sanitaria. La mayoría de los países del mundo han mantenido muy bien informados a sus habitantes, a sus ciudadanos, y no tenemos que irnos muy largo. Nuestros vecinos, Costa Rica por un lado, El Salvador por el otro lado, sus presidentes han sido muy amplios en la información que le han dado a la ciudadanía y eso le ha permitido a todos los habitantes salvadoreños y costarricenses, en este caso, prepararse de una manera más efectiva contra el COVID. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, se ve que en Costa Rica básicamente las cifras de fallecidos todavía no llegan a 20. Aquí las cifras oficiales ya superaron los 70 fallecidos. En El Salvador andan en unas cifras similares a las de Nicaragua, tal vez un poquito más altas. Pero tenemos que recordar también que El Salvador es un país mucho más chiquito y con mayor población de Nicaragua, lo que fomenta las aglomeraciones. Más sin embargo, quería indicar que las cifras que el gobierno de Nicaragua ha estado publicando por medio del Ministerio de Salud apenas una vez a la semana y de forma muy expuesta, no son creíbles. Al mismo tiempo, Robleto afirma que las cifras emitidas por las autoridades tienen un interés político y eso lo deja mal visto internacionalmente. Bueno, ya pudimos ver que en dos ocasiones la OPS ha publicado cifras referentes a Nicaragua que ha tenido que devolverse, porque básicamente el gobierno incluso se ha opuesto públicamente a esas cifras y ha indicado que no son las correctas. Lo mismo sucedió con el SICA. ¿Qué es lo que sucede? Pues básicamente que cuando la publicación de cifras que deberían de ser de carácter estrictamente médico y estadístico se hacen con carácter político. Entonces, cuando la decisión es política, los factores que se consideran son otros. Y entonces las cifras se manejan a gusto y conveniencia de quien toma la decisión. Y lamentablemente eso es lo que ha estado pasando acá, que nos han querido estar dando cifras con un matiz político. ¿Con qué objetivo? Lo desconozco. Yo no soy parte del gobierno ni del grupo que toma esas decisiones. Lo que sí puedo decir es que esas decisiones nos afectan a todos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.